Música 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 Comienzo la grabación ... ... Ah, ya está seguido, toma tu armadura Me han dado una armadura entera a la jugadora A la comenzar el juego, cual quieres, que parte quieres Toma, ahí sí está mejor Pero que te puedan ver Si no, no te ven nada Ya te vas a hacer la mujer invisible Toma, toma Toma, mujer invisible Toma Tú te vas a hacer la mujer invisible Venga, vamos La batalla de carreras Espera, espera Ah, ya, pero que leer Dice Con mi inglés super perfecto Una a dos vueltas, son dos vueltas Cuando tú caigas, regresa Al comienzo otra vez, no rompas bloques, no vueles No escapes De los estudios o bloques, ten diversión Espera, uno de los Del colores, esto queda Espera, ¿qué más dice? Regresa al comienzo, dice Escoge una lana Que pueda, que lo que quieras jugar Escoge el camino Todo así Ya, coge la lana amarilla O sea, entiende Seguir tu color Ya, yo quiero ser Ya, eso ya amarillo Comienza la carrera Super monsters Ya, mira, si tú caes Si pasas una vuelta La vuelta sigue Pero si mueres ahorita Tienes que empezar todo de nuevo Que fases No, no me va al parkour No Me cagó la lana Que es Muy bien Yo dos he caído más de cinco veces Tres O existence No sé que Katy se había caído. No Katy, esa es trampa, no vale. Ya, mira, tú has dicho de ahí, ¿no? Ya fue. No hay problema. ¿Qué pasa? Sí, sí. Y bueno, ¿cuál? Ya, con todo, con todo. ha de todo eso un conejo que no salta en serio me ha regresado al lugar del inicio en vez de avanzar pensando dije y está hecho mira va a ser una vuelta no magia no 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 va a le meter hacia el otro color ¿En serio quién deja oro? ¿Por qué no se le lava? Que olito, soy un olito No sabía No sabía, se nunca pasa a esa forma Esa es la caída de pica de casi ¿Qué le estoy pasando? ¿En serio había un hueco ahí? Hola Ana María Hola Ana María ¿Cómo la María se muere? Estoy en el agua Esperando que me abogue Espero que me abogue Me pueda ir a lavar No me va, no me va 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 No me va No me va Ya te lo están pasando Sí, mírame, ¿dónde estoy? No puedo verlo, ¿eh? Mira, espera Mira Mira Oh 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 Suerte Oh, me caí en el agua, me caí Oh No ¿Viste? Abajo hay algo ahí la nación, ¿no? En el agua No me voy a jugar, no me voy a dejar 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ti la estoy pasando No me voy a dejar No sé si la prueba lo hace de cierta, pero este es mal hecha o si bien. Oh, abajo hay más camino. Y eso es lo que tenemos. Nooo. Y eso es lo que tenemos. Corte comercial y volvemos. Corte comerciales. La gente siempre me pregunta, ¿cómo se puede ser tan feo? ¿Eso es natural? Bueno, este es mi secreto. Crema guácala. Con ingredientes activos que incluyen moho de su nevera y sudor de jamón. Fórmula de granos garantizada para mantener su piel grasa y rancia. Crema guácala. Guácala él y guácala ella. Es linda, es Anais, la muñequita linda. Le gusta comer sus galletitas. Es linda, es Anais, la muñequita linda. Le gusta tomar lechita. Es leche de verdad. Es linda, es Anais, la muñequita linda. Olvídalo hermano, intentemos otra cosa. No, 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 no. Se me ocurrió una gran idea. Es la vinculadora. Con movimientos reales de karate. No ves todas las cosas con su mano. Se le resiste. Autos, árboles, ladrillos, casas, su propia cara. La vinculadora. No, 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 no. Vamos a seguir con el vídeo. Y como nunca lo voy a pasar. Y sé que nunca lo voy a pasar sin hacer trampa. Como dije, voy a pasarlo desde el otro lado. Porque es imposible. Ya, pero ahora lo vamos a hacer pues sin trampa. O sea, para que la gente vea que hay al costado. Corre. En serio, creo que salte así, o sea. ¿A qué te pasa lo que? La conciencia está hablando. Dice que Katy derreta. Del otro lado. A los dos. No, a los dos. Katy tiene, por si acaso visiten su canal. Katy tiene un... Una escena mía. ¡Una escalera! Un blooper. Mejor dicho, un blooper. ¡Una escalera! Ok. No voy a hacer tan renta resubir todo. Me voy a matar al近pil. No, yo no tengo trampa, o sea, ese dice. Entonces ella me pasó Ya hay una luz, pero para allá Ya para allá Dios, se le está pasando la... Y Katy se cayó, Katy se cayó Porque reza, reza Una reza, reza Oh, llega el arcoiris Por fin, hay un filtro ahí Ya, muy bueno Acá se... voy a entrar Muy creativo, para que vean como si es Ahora voy, eh... Tengo que mi celular es la que odio a Katy No tiene para que divertirnos Así se pasaba, miren Teníamos caer por aquí Por aquí Correr por aquí Correr por aquí Amarillo, amarillo patito Amarillo patito Amarillo patito Amarillo patito Lirar mucho Amarillo patito Amarillo patito Amarillo patito Amarillo patito Amarillo patito Amarillo patito Te conste que no he hecho amarillo patito Patito he dicho Amarillo patito Amarillo patito La consciente ataque se ríe Bueno, teníamos que pasar por acá No sé... Aún no si era fácil Pero a otro lado era muy difícil Y acá es una que íbamos Y subíamos por las escaleras Y después íbamos por acá Y por acá Y por acá Y acá se termina el mapa Si quieren los mapas así Dejen su like Comenten Denle like Y suscríbanse al canal de mi prima también Bueno O sea que se acabó el video muy rápido Porque se acabó mi batería Que... Aya Aya también esto Si ustedes quieren jugar así en estos mapas Pueden entrar a Play Store Y buscar estos mapas de Minecraft Y les va a aparecer una pieza de mapita Y ahí pueden buscar los mapas Y este mapa está en los de parkour Y ya